¡Muy buenas! Con las pilas puestas, iniciemos ciencias. En la clase de hoy hablaremos sobre fuerza, movimiento y máquinas. ¡Fuerza! La fuerza es toda acción capaz de impulsar o alterar la condición de otro cuerpo. Con ella puede moverse un objeto o cuerpo estacionario. Del mismo modo detenerse un cuerpo en movimiento. No intenten esto en casa. Incluso puede alterarse su apariencia o cambiar la forma de un objeto. ¡Movimiento! El movimiento es una respuesta física de un objeto o cuerpo en reposo el cual alteró su posición o lugar original a otro. Todo cuerpo u objeto en movimiento recibe el nombre de móvil. Pero si uno se mueve, ¿cómo sabe dónde uno se movió? Eso se sabe gracias a un sistema de referencia. Se conoce al sistema de referencia al cual nos asociamos como una guía que tiene direcciones o trayectoria a la cual nos movemos. Como a la derecha, a la izquierda, atrás y adelante. Esto también se va a aplicar para un eje de coordenadas. Más adelante los explicaremos con detalle. Máquinas. Las máquinas son instrumentos o aparatos que aprovechan una fuerza para ejercer un trabajo determinado. Ninguna máquina funciona por sí sola. Toda máquina necesita de alguna fuerza o fuente de energía para hacer su trabajo. Las máquinas pueden ser máquinas simples que hacen trabajos determinados y pequeños. O por ejemplo, la palanca, el plano inclinado, el tornillo, la cuña, los engranajes, las poleas y los tornos. Esas son solo algunas máquinas simples. Existen un montón más. Pero ahora vamos a ir a las máquinas compuestas. Las máquinas compuestas son un conjunto de máquinas simples que trabajan armónicamente para un fin mayor. Esas pueden ser los carros, los aviones, los trenes, los buques, los reactores nucleares. No te va a explotar. Un reactor nuclear. Bueno, en fin. Eso es todo por hoy. Nos vemos para la próxima. Cuídense. Gracias por ver el video.